Yo tampoco tenía tiempo para estudiar inglés. No podía jugármela. Para aprender inglés, tenía que ir a los seguros. En Wall Street Institute estamos tan seguros que si no aprendes inglés, te devolvemos el dinero. Sigo sin tener tiempo, pero aprendí inglés porque en Wall Street los horarios son verdaderamente flexibles. Con Wall Street acepté. Hablo inglés. En junio gratis, un mes de estudio en todos los centros Wall Street Institute. Llama ahora al 52 80 58 72.